Cuéntanos, Alfa, ¿qué viste en él para promocionarlo como artista y tenerlo contigo? Buenas tardes a toda la República Dominicana. En primer lugar, gracias a Dios con todo lo que está pasando con mi carrera, como también con la compañía, con la manta. Me siento agradecido con Dios con todo lo que está sucediendo en mi carrera artística. Excelente. Excelente. ¿Qué viste en él para promocionarlo como artista y tenerlo contigo? Buenas tardes a toda la República Dominicana. En primer lugar, gracias a Dios con todo lo que está pasando con mi carrera, como también con la compañía, con la manta. Me siento agradecido con Dios con todo lo que está sucediendo en mi carrera artística. Ay, qué bruto fue Calicero. ¿Verdad que sí, gente? Cuéntanos cómo te sientes con todo el repunte que ha tenido este disco. Eh, 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 lo estrené, eh, 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 es algo que le hacía falta a mi carrera musical. No, no me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto. ¡Suscríbete al canal!